El sur ha sido, para mí es el deporte rey. Para mí es el deporte rey por todo lo que concurre en el ejercicio de esa actividad. Por el medio en el que te desenvuelves, por lo que es el contacto con la naturaleza, con la fuerza de la naturaleza y la satisfacción que te da, pues eso, que a veces tienes miedo de que te pase algo porque arriesgas demasiado. Te vas a convertir en pájaro, hoy estás aquí, mañana allí, te desplazas como sea. En la playa de Liengre un día que había un poco de sur y la ola rompía hueco, 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 hueco. Era fantástico y es la primera vez que yo entré en un tubo y yo creí que había entrado en el cielo. Impresionante, era impresionante, no me lo creía, duró poco, pero no sé, es como el placer, dura poco, pero no depende del tiempo que dure, sino de la intensidad, y la intensidad fue genial. Y esa ola es la que más recuerdo de toda mi historia del sur. Gracias. 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 Gracias.